¡Hola, mis amigos! ¿Cómo están? ¿Súper bien? ¿Sí? ¡Qué bueno! Yo también estoy muy bien y estoy muy feliz. Estoy feliz de poder compartir con cada uno de ustedes. Hoy les voy a mostrar una actividad que nos va a ayudar a repasar nuestros colores. ¿Quién se acuerda de esta pecera? ¿Qué es esto? ¿Es una pecera donde viven los peces debajo del agua? Sí. Aquí tengo unos colores y necesito la ayuda de ustedes para que me ayuden a poner el color donde se debe. Vamos a ver. Voy a coger un color y ustedes me van a ayudar. ¿Qué color es este? ¿Qué color es? ¿Es verde? ¡No! ¿Es rojo? ¡No! ¿Es... lo escuché? ¡Amarillo! ¡Muy bien! ¿El amarillo? ¿Y qué es esto? ¿Qué tengo en la mano? ¿Es un perrito? ¿Qué es esto? ¿Es un perro? Hace... ¡Ruff! ¡Ruff! ¡No! ¡Es un pez! ¿Y el pez vive dónde? ¿Vuela? ¡No! ¡No! ¡Vive debajo del agua! ¡Muy bien! Ahora, ¿quién me puede decir qué color es este? ¡Creo que lo escuché! ¡A! 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 ¡Zul! ¡Azul! ¡Muy bien! ¿Y dónde va este pez? ¿Aquí? ¡No! ¿Va aquí? ¡No! ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡El azul con el azul! ¡Muy bien! ¡Fantástico! Vamos a ver... ¿Quién me puede decir qué color es este? ¿De qué color es este pez pequeño? ¿Es negro? ¡No! ¡Es... ¡R...rojo! ¡Muy bien! Ahora, ¿tengo un pez amarillo? ¿Este pez es amarillo? ¡No! ¡Es... verde! ¡Muy bien! ¿Y dónde va este pez verde? ¿Aquí? ¡Mmm! ¡No! ¡Va aquí! ¡Muy bien! ¿Quién me puede decir qué color es este pececito? Le decimos pececito a algo que es pequeñito. ¿Este pez es grande? ¿Es grande este pez? ¡No! ¡Es... pequeñito! Y le decimos... ¡Pez pequeñito! ¿Dónde va este pez? ¿De qué color es? ¿Es blanco? ¡No! ¿Es rojo? ¡No! ¿Es... negro? ¡Negro! ¡Muy bien! Ahora, tengo un último color. Este pez es... ¿De qué color es este pez? ¡Qué color tan lindo, ¿verdad? ¡Es bonito! ¡Es... ro... sa... do... ¡Rosado! ¡Muy bien! Ahora que practicamos nuestros colores, tú lo puedes practicar en la casa con tu... con tu papá, con tu mamá, con tu hermana, con tu hermano, solito. Esto es algo que puedes hacer en casa. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos en la próxima!